Amados hermanos, tengan ustedes muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 178, las Santas Escrituras. Que a mi pecho caiga acá, es tu ley Señor, faro celestial, que emperende resplandor, monte y guía del portal. Yo ve bien yo y tu gozo, en tu gran fuerza ayer, y confírmete y veloz, por tus viendas a vivir. Que a mi pecho caiga acá, es tu ley Señor, faro celestial, que emperende resplandor, monte y guía del portal. Tu verdad es mi sostén, con la duda y de la acción, y destina calma y fin, cuando asalta la fricción. Es tu ley Señor, faro celestial, que emperende resplandor, monte y guía del portal. Son tus dichos para mí, son tus dichos para mí, que emperende resplandor, que emperende resplandor, monte y guía del portal. Es tu ley Señor, faro celestial, que emperende resplandor, monte y guía del portal. Es tu ley Señor, faro celestial, que emperende resplandor, monte y guía del portal. CC por Antarctica Films Argentina